Música 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 Ese es el slogan de esa misma Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 uno no domina el deporte del boxeo por dieciséis años sin trabajo fuerte my best friend 56 have gave you guys great music for years and that comes from hard work y eso viene de dedicación o trabajo fuerte my best friend Miguel Curo gracias a todos por estar aquí presente gracias a los que vinieron a apoyar a Miguel Curo gracias a los que vinieron a apoyar a Floyd es para mí un gran placer estar aquí frente a todos ustedes darle inicio a esta gran gira promocional de este gran combate el próximo 5 de mayo aquí en Puerto Rico y no tengo mucho que decir como todos saben pues no suelo hablar mucho lo único que les tengo que decir lo único que viene a decir aquí es que Miguel Curo es que el campeonato como siempre se va a preparar la conciencia se va a preparar como nunca para salir como campeón de Puerto Rico el próximo 4 de marzo a mi campamento y regresar el 6 de mayo como campeón a Puerto Rico eso solo garantizo buenas tardes gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!